¡Qué ilusión! Los años 20, nueva década empezado, lo que pasa es que venía con un virus bajo el brazo. Lo que nos faltaba era este gobierno, que lo ha convertido todo en un infierno. En Italia, madre mía, los casos se disparaban, pero aquí no hicimos caso ni a la OMS ni a las alarmas. Era prioritaria la fiesta feminista, nos iba a la vida, dijo la ministra. Durante el confinamiento había memes por un tubo, el humor que no nos falte ni por Dios pa' perder el culo. Y con los encierros, gente enloquecida, sacaban al perro cien veces al día. Con su voz así ronquita, el Simón ha cautivado a los progres españoles, aunque nada haya acertado. Dijo que aquí habría algún caso aislado, prefiero acabadas que el SIDA en el clavo. Todos los días a las ocho, aplaudir en los balcones, con resistir es sonando, acabe hasta los cojones. Y menudo agobio, con las mascarillas, hasta paira el campo, vaya pesadilla. Sánchez cree que ha gestionado la pandemia con solvencia, con un comité de expertos que ha brillado por su ausencia. Menudo desastre, cuantos fallecidos, hasta en esos números nos han mentido. Pablo Iglesias se han peñado en destruir la monarquía, mejor si solucionase sus pleitos con la justicia. Vayaño Pablito, las lía muy fuerte, en las residencias no quieren ni verte. En Europa nos rescatan porque estamos en la quiebra, ovación pa' Pedro Sánchez y Rajoy le tiran piedras. Las colas del hambre, subidas de impuestos, y encima los listos se suben los sueldos. A Vox no le hicieron caso con la moción de censura, y ahora Sánchez ya gobierna con los que eran batasuna. Ellos mienten mucho y a ti te censuran, bienvenidos a la nueva dictadura. Han muerto celebridades, 2020 no perdona, por ejemplo, Covibra, Llan Paudones o Maradona. Pero incluso en este añito de mierda, Carlos Sainz y Rafa son aún más leyenda. En Canarias vaya lío con la crisis migratoria, Quintorra a tomar por culo, y es que ya iba siendo hora. Se ha ido don Juan Carlos, casi se va Messi, y el paraguas facha chuleando al presi. Las vacunas ya han llegado y la gente no se fría, que usen a los del gobierno como conejillos de indias. Y si se producen efectos adversos, la culpa de Ayuso nos dirá el gobierno. Ertes que no se han cobrado, miles de empresas cerradas, disfruta de lo votado, por lo menos no son fachas. Y ahora os deseamos un próspero año nuevo, y sigue a los meconios que molan un huevo.